hola hola mis vacancitos muy buenos días vacancitos les voy a compartir un pedacito de una historia muy particular que día a día hoy en día pues las vivimos entonces si la viví en carne propia yo trabajo en seguridad y resulta que pues uno piensa qué la educación es sólo estudiar y la educación es estudiar y es mentira es mentira yo tuve la experiencia de trabajar hartos años como guarda de seguridad supervisores colta en bogotá y conocer a todos los estratos gracias a dios de estrato 1 hasta estrato 10 y uno cree que la gente de estratos altos es más educada que uno que en realidad pues honestamente les voy sincero yo no tuve mucho estudio entonces uno a veces tiene temor y yo sé que muchos de ustedes sienten ese temor de igual de decir no es que yo no tengo educación es que no aquí todos somos iguales y el estudio no lo es todo tampoco el estudio es muy importante y quiero que sepan eso el estudio es muy importante y hoy en día para todo hay que tener estudio pero no lo es todo entonces primeramente uno tiene que purificarse como persona y siempre en la mano de dios el dinero es muy importante pero el dinero no es lo todo en la vida usted en esta tierra el dinero es muy importante pero hay personas y he conocido casos de personas que tienen mucho dinero mucho dinero y desafortunadamente por una enfermedad han muerto y el dinero no los ha salvado es igual la educación si usted estudia demasiado pero no aprende a bajar un poquitico la cabeza no aprende a tener humildad no tiene dios en el corazón definitivamente pues no hay nada yo estaba trabajando yo estaba trabajando una vez en un edificio en un edificio de estrato 8 más o menos pensaría mandando un cafecito porque está haciendo frío y llegó un día un señor propietario de un era residente mejor dicho le llamamos nosotros era residente de ahí el edificio que yo estaba ese día haciendo un turno ahí cuando yo pues llego y le abro la puerta y lo saludo muy buenos días y el señor se queda mirándome de arriba abajo no me contestó el saludo para nada o sea no 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 me contestó no me determinó ese día ese día dejé yo de sentir como temor y indiferencia porque yo no había estudiado tanto y ese día dios me hizo caer en cuenta y que en realidad el estudio no era todo que la educación educativa no es todo en la vida porque uno cree que esas personas que han estudiado muchísimo y que tienen carreras y que estos son más educadas que esas personas que desafortunadamente no han podido tener la oportunidad de superarse en cuanto a los estudios y es mentira hay personas con mucho estudio pero mucho estudio y supuestamente muy preparadas y no tienen la educación que tiene una persona que a duras penas sabe leer entonces es un mensaje que yo les dejo a todos ustedes a todos porque hay en este en esta colombia en este mundo hay muchas personas que desafortunadamente no se pueden no se pueden preparar académicamente con alguna carrera o algo y esto les causa un trauma o les causa un temor ante la sociedad pero no se crean más más ni menos indiferentes a las demás personas en este mundo todos somos iguales y todos vamos por donde lo mismo dios me los bendiga dios me los proteja y siempre con humildad y la frente en alto recuerden eso del bacán dios me los bendiga un excelente día